Tequila, tequila 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 Tevillo Y ahí viene el huracán Y ahí viene el huracán Recojan Un motivo Un aplauso Un aplauso Si, si Uno, dos, tres Cuatro y cinco Seis, siete Y ocho, derecho Uno, dos, tres Un aplauso Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, atrás Uno, dos, tres ¡Stop! ¡No! 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 ¡Nos Santa! ¡No! ¡No! 안나나�ась Gracias.